en qué consiste el mobiliario mental de nicolás maduro moros ha querido posicionar su pasado obrero pero nunca lo tuvo desde su origen hasta la mayoría de su vida es un misterio aunque se sabe que es un mal garzón fantasioso y generador de plumas informativas mucho antes de ser elegido presidente de la república de polonia para el periodo comprendido entre diciembre de 1990 y diciembre de 1995 blitz walesa nacido en 1943 fue breve se había formado como técnico electricista a finales de los años 60 logró un puesto en el astillero len en general las condiciones del trabajo eran extremas no tardó en jugarse al grupo que se proponía crear un sindicato independiente del control de los comunistas en 1980 fue uno de los hombres clave en la fundación del sindicato en la solidaridad dirigió vuelvas protestas y estuvo preso en varias ocasiones en 1983 fue reconocido con el premio nobel de la paz lo que le convirtió en una figura política mundial hasta que en 1990 ganó las elecciones en efecto de igualeza puede decirse que fue un presidente de origen obrero en alguna medida aunque dos años más joven la historia de luis ignacio lula da silva 1945 guarda cierta semejanza con la igualdad igualeza también provenía de una familia de bajos recursos a los 12 años comenzó como limpia botas a continuación hizo distintos trabajos a los 14 años empezó su historia como obrero metalúrgico a finales de la década de los 60 luna comenzó a participar en actividades sindicales que construirían la plataforma desde la que avanzó hacia la política y así lograr en dos ocasiones ser elegido como presidente de la república federativa de brasil la propaganda en la dictadura venezolana tiene casi una década haciendo esfuerzos por posicionar a nicolás maduro como un presidente obrero miembros del partido socialista unidos de venezuela psoe usan una muletilla nicolás maduro presidente obrero pero maduro fue un obrero como gualesa o luna trabajó en una línea de producción o en el mundo de la construcción en realidad que sabemos de maduro es probable que no haya en la historia política de venezuela un presidente cuya infancia adolescencia y juventud esté envuelta en brumas imprecisiones afirmaciones y desmentidos versiones distintas sobre los datos clave es evidente la dictadura venezolana hace silencio sobre estas cuestiones no se sabe con precisión dónde nació tampoco dónde transcurrieron los primeros años de su infancia de su vida de adolescente de clase media no hay mayores detalles como tampoco de las razones por las que no estudió se sabe que luego de años en los que se desempeñó como conductor por su cuenta ingresó en la plantilla del metro de caracas donde se hizo parte de un sindicato anote nunca fue obrero lo que sí hizo porque de ello hay testimonios de quienes eran sus compañeros de entonces fue olga sanear rara vez cumplía con su deber se las arreglaba para encadenar reposos médicos bajas por razones de salud un globo que ya instalado en el poder ha intentado fabricar una biografía en la que las brumas informativas las faltas las ausencias en el trabajo todo ese volumen de asuntos inexplicables serían el resultado de actividades revolucionarias y operaciones clandestinas no más mentiras insostenibles auto engrandecimiento y odio sin embargo luego de este preámbulo de volver a la promesa contenida en el título de escéptico en qué consiste el mobiliario mental de maduro qué cosas habitan en su cabeza detengamos un momento en los años 2000 a 2006 maduro era diputado a la asamblea nacional por el mbr que hacía en el hemiciclo llegaba tarde a las sesiones y se dejaba caer en el sillón a continuación del bolsillo trasero de su pantalón gris acaba la revistilla gaceta y pica que leía y marcaba levantaba su cabeza para hacer chistes y volver a su azul este episodio me sirve para avanzar una aproximación maduro en lo que conocemos en venezuela como un manganzón un poco tunante un poco gandúl frívolo ignorante oportunista remolón ilegítimo punto del vacío listo para que otros lo llenen lo ocupen le susurren le llenen de halagos y sugerencias la cabeza hueca maduro es el sujeto manipulable por excelencia y a eso a conversarlo de ciertas cosas están abocados los miembros del enjambre que lo rodea familia asesores de confianza funcionarios maduro es por ejemplo el hombre que afirma haber recibido varios mensajes de chávez gracias a las diligencias de un pajarito intermediario y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba se paró en una viga de madera aquí empezó a silbar un silbido allí bonito entonces yo me le quedé viendo y también le silbé pues si tú silbas yo silbo entonces silbé el pajarito medio raro silbó un ratito me dio una vuelta y se fue yo sentí el espíritu de chávez lo sentí allí como dándonos una bendición es el que anuncia que un grupo de expertos surgidos de un lugar innombrable ha viajado a venezuela para inocularle un veneno el que afirma que camina por el centro de caracas en compañía de sila flores por las noches el que miente sin contención cuando entrega la presidencia a un presidente a una presidenta chavista mi sueño es volver con mis compañeros del metro a volver a ser un obrero es equivalente anunciar que quiere volver a ser lo que nunca sigue es decir nada el que hace ruborizar a los suyos por ejemplo cuando dice que la guayra le da tres patadas a miami y que valencia me refiero a la valencia venezolana le da cuatro patadas a nueva york y es justo ese depósito sin fondo esa condición de contenedor vacío que ha escalado en el poder en la práctica de acomodarse a lo que sea el enorme peligro que maduro representa para venezuela porque ese contenedor despojado de sólida militares de biografía improbable de conocimientos exiguos ese maduro distintos básicos se ha cargado de violencia el mismo ha usado el verbo de lo que ha ocurrido le han inoculado no de uno sino de dos venenos el veneno del auto engrandecimiento y el veneno del odio a todos aquellos que no se rinden a sus apetitos y voluntades el resumen en que consiste el mobiliario mental de maduro básicamente de auto engrandecimiento y obvio